El vuelo va bien Hoy vamos a retomar la retransmisión de la primera edición del Foro sobre Innovación, Economía y Calidad de Vida. Durante los días 11 y 12 de noviembre de 2010, los representantes de la calidad de vida valenciana debatieron las oportunidades existentes en nuestro territorio. Esta iniciativa, que fue promovida por el Instituto de Biomecánica y la Asociación Cuida, es un punto de encuentro. ¿Un punto de encuentro de quién? Pues de los agentes destacados en un modelo económico que está basado en la innovación orientada por las personas. ¿Quiénes son estos agentes? Pues estos agentes son, lógicamente, los ciudadanos, las empresas, los profesionales, los centros de investigación y tecnología y, como no, las administraciones públicas. En este cuarto capítulo llega el momento de escuchar a las empresas y de conocer cómo ellas participan en este nuevo paradigma. Hoy ofreceremos la primera parte de la sesión Oportunidades en las economías de la calidad de vida, donde vamos a ver casos prácticos de éxito empresarial. Estos casos prácticos lo que van a demostrar es cómo, aplicando la innovación orientada por las personas, puede llegarse a generar productos y servicios de un alto valor añadido. Esperamos que os resulten interesantes y que os animéis a colaborar con nosotros después de ver este vídeo. El modelo económico actual sabemos los problemas, las circunstancias que están trayendo a las empresas, en el sentido fundamentalmente de una demanda más débil, más incierta, de problemas de competencia muy fuertes, sobre todo en aquellos ámbitos dirigidos al consumo de las personas, importaciones masivas de productos asiáticos, etc. Y también quizá me gustaría señalar el hecho de que se viene produciendo una circunstancia y es que la componente tecnológica, de manera desigual en función de los sectores, pero ha perdido la importancia que tenía. Es decir, de pasar a ser algo suficiente ha pasado a ser simplemente algo necesario, algo que en muchos casos las empresas deben incorporar, pero ya no les aporta esa ventaja para competir que podía aportar en el pasado. Frente a esta situación, bueno, pues ayer creo que hubo un cierto consenso en mostrar oportunidades. Yo también quería traer a colación la reflexión de alguna otra opinión autorizada y externa, como es en este caso el de la Fundación Opti, que es el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial, que depende del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En un trabajo muy reciente, del 2010, de dicha Fundación, Oportunidades Tecnológicas e Industriales para el Desarrollo de la Economía Española, como digo, la Opti señala, es un trabajo que se ha hecho para todo el ámbito nacional. La Opti señala 15 ámbitos estratégicos de oportunidad para las empresas españolas. De estos 15 ámbitos, se pueden identificar al menos cuatro que están muy directamente relacionados con los conceptos que venimos tratando aquí de calidad de vida. Uno de ellos, el primero, es una marca país que está fuertemente asociada a calidad de vida, a salud, a sostenibilidad, y que, lógicamente, está sustentada en la gastronomía, en el turismo, en el diseño, que es algo cuya proyección exterior probablemente es mucho más fuerte de lo que todos creemos. Hay un segundo ámbito que es la personalización, el concepto de personalización como concepto, como leitmotiv, para responder precisamente a este fenómeno de importaciones, de grandes series, de productos baratos, y también porque resulta un concepto que está muy en boga, al menos en los países occidentales. Es decir, es una creciente demanda social dicha personalización. Un tercer ámbito de oportunidad que identifica la Opti es el programa de ciudad inteligente, entendiendo en este terreno todo lo que tiene que ver con calidad de vida urbana, sostenibilidad, tanto en el ámbito energético como también consumos de agua, medioambiental, movilidad sostenible, etc. Eso, en nuestro caso, podría también estar muy ligado al concepto de rehabilitación, rehabilitación inteligente frente a conceptos como construcción. Y un último ámbito también ligado a una fortaleza de España y de la comunidad valenciana, como es el desarrollo de alimentos para la salud, respondiendo tanto a la necesidad o a la demanda de alimentos naturales como al cuidado de la salud. Estos ámbitos, como he comentado, o estas oportunidades lo son para la economía española, para las empresas españolas, y yo creo que también, al menos algunos de ellos, incluso europeos, compartimos, por suerte, muchas cosas con el resto de Europa. Pero, desde luego, pueden serlo especialmente para la comunidad valenciana. Y, de hecho, quiero recordar la reflexión positiva que hizo ayer Miguel Tito cuando nos hablaba de las fortalezas que visualizaba en la comunidad valenciana y que, desde luego, comparto plenamente. Es decir, como contrapunto a lo que he comentado, la comunidad valenciana tiene un sólido posicionamiento turístico, también relacionado con la tercera edad, especialmente frente al resto del continente europeo. Tenemos un tejido productivo que, también, como se ha mencionado reiteradamente, está compuesto por empresas que están desarrollando productos y servicios dirigidos a las personas, es decir, textil, mueble, calzado, etcétera, etcétera. Y eso, desde luego, aporta un conocimiento de estas personas y, también, una serie de mecanismos en las empresas que, aunque seguramente estamos de acuerdo que pueden y deben mejorarse, pero, desde luego, es un punto de partida más que interesante. Estas oportunidades, además, también quisiera hacer la reflexión que, desde luego, se abren para las empresas que están en estos ámbitos más directamente, es decir, empresas turísticas, de ocio, tercera edad, agroalimentario, etcétera, etcétera. Pero, realmente, también, estos conceptos los pueden aplicar otras empresas de otros sectores, apoyarse en ellos, apoyarse en cuestiones como personalización, como incorporación de servicios en sus productos. Y creo que, también, eso puede ser una oportunidad que llegue, incluso, a otros sectores que no se visualizan tan directamente relacionados con la calidad de vida. Hasta ahora, los principios en los cuales nos hemos basado es un determinado avance tecnológico como motor de la innovación. Yo sé que hay otra innovación, que no es tecnología, pero, evidentemente, así como no estoy muy de acuerdo en ligar innovación a I+.D., sí que me admitirán que la nueva tecnología que va apareciendo es una fuente de innovación. Básicamente, la innovación, hasta ahora, ha sido vista como un estímulo de consumo y aquí ya nos planteamos si de ese consumo, si de esta sociedad consumista, hemos de pasar a una de calidad de vida, que no necesariamente es orientado a las personas, pero ya me meteré en cuestiones semánticas en otro momento. Y el consumo es el fundamento para un crecimiento económico que genera trabajos y salarios, que es lo que estamos buscando, que haga que los ciudadanos adquieran bienes y servicios. Y ahí voy a la primera, que habrá tres asteriscos, porque a lo largo de la jornada de ayer, bienes y servicios se colocan en un mismo paquete y, obviamente, como voy a tener compañeros de mesa, tres personas o tres empresas que han creado bienes, materiales, me permitirán que yo me centre en los servicios, porque sigo diciendo que colocar eso todo junto ayuda poco en el debate que estamos. Y todo esto nos estamos pensando si debe vascular del consumo hacia unos determinados valores. Una definición de innovación, que no es mía, proviene del Instituto de Biomecánica y me parece especialmente interesante, es un intento de que el cociente entre valor, a no confundir con precio, mucho más en el caso de calidad de vida, respecto a coste global. Es evidente que el concepto de valor va cambiando con el tiempo y los costes globales van cambiando con el tiempo y, en consecuencia, hemos de mantener ese cociente de la manera más razonable posible y, sobre todo, entender las derivaciones que tienen tanto el numerador como el denominador. Sigo aclarando, y en mi línea de aclarar que bienes y servicios no son la misma cosa, he tratado de ponerles siete diferencias básicas entre bien y servicio y no quiere ser un ejercicio académico. Primero, el servicio es intangible por naturaleza, precisa de la colaboración, no existe si no hay un cliente y un usuario, es bipolar, lo produce una persona o lo produce una máquina, situación que además define bastante el tiempo que estamos viviendo, es variable. Un mismo servicio se puede prestar de formas extraordinariamente distintas y da lugar a una indeterminación en cuanto a la metodología que no tiene normalmente la producción de un bien. carencia de propiedad con todo lo que esto supone. Nadie posee un servicio. Lo disfruta, lo alquila, lo paga, es open service. Esto en bienes, correcto, excepto ciertas situaciones de regalo que encontramos en las ferias, no se suele dar. No es instantáneo, aunque lo parezca por muy rápido que sea. Esto tiene un proceso de primero qué es, seleccionarlo, demandarlo, y que me lo pongan a disposición. Esto ya crea una… no es aquello de que me llevo la camisa. Y llevado de todo eso, aunque entre la no instantaneidad y el desacoplamiento lo he puesto junto, tengo que insistirles, tengo una clasificación más amplia, pero quisiera decirles que hay cuatro tipos de servicios. Ahora que estamos viendo una época de decir qué duro para la comunidad valenciana, no hacemos más que servicios. Bueno, hacemos más que determinados servicios que no nos satisfacen mucho. Tanto así que la palabra servicio puede no significar nada. De hecho, tenemos servicios basados en el persona a persona y que serán siendo persona a persona. Un médico te auscultará toda la vida sobre esa base. La tecnología ya hace años que ha creado el concepto de autoservicio, donde está la persona y al otro lado hay una máquina. Estoy simplificando mucho. Tenemos los servicios a distancia, todo el tema de todos los y algo acabarían en esa línea y tenemos el servicio máquina a máquina donde la persona no está en absoluto. ¿Por qué digo eso? Porque me he ido a Wikipedia y aquí diciendo, ¡oh, tantos servicios que tenemos! Estos son las últimas encuestas donde claramente el sector servicios está en el orden del 80% con pequeñas diferencias al respecto y perdonadme, hablamos mucho de la segunda columna de lo que se puede hacer en el aspecto que en economía se llama sector secundario, pero todo en servicios. Lo que pasa es que aquí hay una amalgama en este 80% que va desde limpiar culetes a utilizar Google. Las circunstancias y tendencias en las cuales nos movemos. Ha habido gente mucho más preparada que yo y que ayer las dije, permitidme que las recuerde. Hemos de ver los servicios en un concepto de globalización, en el concepto de desarrollo de las TIC, que por la parte que me corresponde es la que desarrollaré, un predominio de la democracia liberal que hace que determinadas cosas no pueda aportarlas, pero no hay una alternativa política a eso, porque claro, si China dice todos hacer una cosa, lo hace en un entorno no democrático o de lo que nosotros no lo aceptaríamos. No es un mal informático que debe hablar de estas cosas, pero quiero señalarlo, como lo que viene a continuación. La incorporación de la mujer es un hecho que está en todas estas cosas y ya nos habló de la diferencia de familia y todos los sociólogos ayer. Y finalmente, y eso me parece un elemento que no podemos tirar, que determinados servicios, aspiraciones que marcaba una clase alta, etcétera, ha tratado de ser asumidas por clases económicamente menos potentes, pero lo que todo el mundo anda diciendo es que la evolución de la nueva sociedad está conduciendo quizá a la desaparición de la clase media. Pongo estas cosas que no me corresponden porque creo que ayudarán a discutir un poco las cosas que van. Junto a todo esto, esta sí ya es absolutamente inglesa, en el 2011, o sea, pasado mañana, habrá diez veces más capacidad de instrumentación del mundo de la que había no en el siglo pasado, sino en el 2006. Desde abajo, no se ve muy bien, desde el CAD CAM, desde herramientas muy propias de una época de la informática, hemos saltado a los identificadores mediante infrarrojos, que nos permite tener un mundo extraordinariamente sensorizado y, en consecuencia, con muchas posibilidades de actuar ergo de innovar. En el sector secundario, sector que parece preocupar a los planes industrializables de la comunidad valenciana, repito, el 10-15%, y no miro a nadie, se enfrenta frente al fenómeno de la deslocalización. En estos momentos, en Estados Unidos, están como locos reevaluando las consecuencias que está teniendo este proceso y, algo que para los teóricos les puede interesar, hay servicios que se dan comprando un bien y hay bien que se puede resolver para servicios. Ayer os hablaba de la lavandería y la lavadora. ¿Qué hago? ¿Instalamos lavanderías o me compro una lavadora? Y donde quiero entrar y entro en materia y me he ido demasiada introducción, los servicios definitivamente se tienen que clasificar entre aquellos susceptibles de ser digitalizables que van a seguir su marcha, de aquellos que por su naturaleza no son digitalizables y, por lo tanto, van a ir por otra vía. ¿De dónde el marco del análisis? Venimos de una economía industrial que no va a desaparecer, que va a convivir y donde se ha basado la ciencia y la tecnología y ello ha supuesto dos cosas básicas. Extraordinarios sistemas de ingeniería fabricando cosas y un conocimiento profundo de los sistemas biológicos, etcétera, producto básicamente de conocimiento y tecnología. En medio de eso, como digo, aparece toda la instrumentación y toda la revolución digital, entonces estamos repensando de acuerdo cómo aplicar la tecnología, lo que da lugar y ese es el primer mensaje, a sistemas extraordinariamente complejos, porque las interacciones que vamos a vivir van a ser muy distintas. Permitidme el ejemplo claro, la gente que trabaja en Man Machine Interface tiene que tener en cuenta elementos de percepción, naturalmente, elementos tecnológicos, elementos de gente con necesidades muy concretas respecto a carencias físicas, etcétera. Por lo tanto, nos encontramos ante el impacto de lo que algunos llaman la nueva dimensión de lo digital, es decir, la nueva dimensión en el sentido de que es la multiplicación que he contado antes, que lo que no era digitalizable empieza a ser digitalizable. Y fijaros que esta foto tiene desde el iPad a la lavadora. Ello ha dado lugar a que aparece un tercer sector que la gente ha venido a llamar economía de servicios y que yo le he puesto el paréntesis de calidad de vida porque ahora hay tres factores. Los dos clásicos que no van a morir pero que empiezan a aparecer sistemas organizativos basados en los servicios y en la gente. Y esto está siendo ya un elemento de estudio en las universidades americanas. Es el Service Science Management Service. Es decir, como que ciencia, tecnología y gestión de los servicios como en su momento hubo lo que conocemos una gran profesión llamada ingeniería industrial. Esto y quizá tan o más compleja que esta. ello ha dado lugar a que aparezcan cuatro internets. En este mundo hay cuatro internets. La internet de la gente, la internet de los contenidos y los conocimientos, la internet de las cosas porque ya las cosas se comunican gracias a los infrarrojos. Sabemos dónde están y cómo las cosas hablan entre sí y la internet de los servicios. Quiero insistir en mi línea que hasta los teóricos, hasta Tim Barners-Lee coloca la internet de los servicios. Por lo tanto, estamos en plena revolución tecnológica. Hay un foco indiscutible en la innovación dirigida a los servicios a la gente, pero con un mercado muy amplio al cual hay que responder. hay una convergencia de los mundos digitales y físicos con los cuales que hemos de integrar en el tipo de actividades que esta nueva economía dará. Y repito que las cosas que van a ocurrir son complejas, impredecibles y por lo tanto se hace muy difícil estar detrás de un micrófono y hacer afirmaciones contundentes. Aunque me meto quizá en el terreno de alguien de ayer, atención, de arriba a abajo, la economía de la agricultura dio lugar a determinados herramientas primarias, organizaciones relativamente sencillas. Las dos primeras fases de la economía industrial dieron lugar primero a un incremento de herramientas basadas en la tecnología y la ciencia y lo que es más importante aparecieron en la segunda fase grandes corporaciones y situaciones que poco tenían que ver con lo que habíamos vivido hasta ahora. Y ya dentro de la información y la economía de los servicios nos encontramos con estos elementos de tener que buscar productividad en los servicios, tener que integrar empresas y volveré sobre ello y el hecho de que nos encontramos definitivamente ante una economía de lo digital. Una economía que convive con la otra. Hay un focus que ha pasado de objeto físico e ingenierizable a sistemas organizativos basados en la información y en última instancia en la gente. los objetivos de diseño hasta ahora iban absolutamente dirigidos a la excelencia del producto, a la competitividad de este producto y ahora empezamos a mantener el hecho de que hay un mercado que demanda cosas que no sabemos exactamente cuáles son y ayer alguien estuvo planteando estas situaciones y finalmente da lugar a una organización y una cultura con todas las indeterminaciones que tienen las dos palabras donde antes lo que teníamos que aprender eran señores muy especialistas muy profundos muy sabiendo aquello de saber más de menos cosas cada vez. Parece ser que la nueva economía conlleva una situación muy transversal. quiero recordar el tema del man-machine interface donde la multidisciplinariedad aparece como una necesidad holística es una palabra terrible en inglés porque sabéis que viene de whole de completo se decae la W y queda holístico lo cual dice esperanzado nada de esperanzado global gordo amplio abierto y colaborativo palabras maravillosas que mi generación desde luego no entiende pero que tenemos la obligación de plantear porque claro esto en regímenes comunistas etcétera las cosas se podían entender mejor pero resulta que es que nos encontramos con colectivizaciones en el mejor sentido de la palabra por una vía que no estaba prevista por lo tanto quizá las tecnologías deberían orientarse y estoy utilizando el potencial con mucho cuidado a problemas no tanto de la persona consumidora como a encarar enarcar es encarar las aspiraciones y problemas que ésta tiene como miembro de una sociedad avanzada dentro de un marco social y medioambientalmente sostenible por lo tanto si colocamos como alguien dijo ayer como condición inicial del problema el desarrollo medioambiental el mantenimiento medioambiental y todas estas cosas los servicios pasan a ser una cosa distinta de lo que hasta ahora han sido se me va el tiempo quiero insistir en que todo ello conlleva una complejidad importante que no entendemos bien y sobre todo desde una región periférica de un país periférico de un continente periférico y que por lo tanto hemos de hacer el esfuerzo de saber donde vamos donde los objetivos es que el consumidor tenga una experiencia favorable todo esto debe haber una lectura desde la comunidad valenciana y no he sido capaz de estar en el texto de hacer tres cosas muy elementales primero que hacer como si fuéramos un trozo de territorio más del mundo sin más primera opción pues naturalmente no queda otra cosa que hacer que analizar el problema que he visto y plantearnos nosotros con lo que sabemos con nuestros talentos etcétera a ver como respondemos a todo eso eso tiene poco de valenciano pero es una cosa que deben hacer todas las regiones con un cierto nivel cultural primer nivel de hecho si quiero hacer una aportación si Valencia ha sido un sitio con tradición ferial estoy viendo aquí importantes representantes de la cerámica que ha sabido atraer a la feria de Valencia o supo atraer un elemento de referencia yo digo que si el Instituto de Biomecánica sería capaz de al menos ser el sitio donde se vengan a discutir estos temas de momento globales primero y pobre conclusión segunda bueno somos Comunidad Valenciana tenemos unos determinados elementos industriales etcétera y como he dicho que todo esto es multidisciplinar se integra etcétera se tiene que plantear el calzado que vertientes de servicio tiene y ejemplos al respecto se tiene que plantear la cerámica que elementos de servicio tiene y de utilización de esta explosión de lo digital creo que alguien hablará con mucha más autoridad que yo dentro de unos minutos y así sucesivamente con todos y cada uno de los que definen nuestra colectividad hay una clara necesidad de que los sectores se crucen no sé si el ir a comer bien supondrá comprarse unos zapatos que le estén bien estoy diciendo tonterías pero de alguna manera hay que saber aquello que sabemos hacer mejor y que no podemos aspirar como decía el Wall Street de anteayer dice miren aquellas cosas que se hacen en serie durante muchos años se van a hacer en la China y en la India por lo tanto no parece que sea esta la carrera que vayamos a seguir pero me admitirán que esto ya es un intento de ir de una teoría general a comunidad valenciana y la última es algo que aquí ha habido un cierto optimismo pero que lo tengo que citar puede ser comunidad valenciana un paraguas que haga que atraiga a la gente detrás del tema de calidad de vida me gustaría estar seguro que se puede pero la desesperación de crisis actual que hace que estamos viviendo perdón hace que tengamos que juntar estos elementos para que la gente venga aquí que es distinto de lo que fabricamos aquí y el tema del venir aquí es complicado porque tendremos desde la calidad de vida hemos de justificar que si viene el pensionista inglés a vivir o a instalarse en nuestras residencias quiere hacer dos viajes al año a Alemania o a o a Inglaterra y desde el punto de vista de sostenibilidad lo que se ahorra en calefacción estoy simplificando mucho debe contra debe compensar lo que se va a gastar en avión sea en low cost o no sea en low cost porque el CO2 que se emite no sabe si es de low cost o de o de lo alto por lo tanto esto es un análisis que deberíamos hacer al respecto que cosas turismo y he puesto residencial no creo que el turismo vaya el turismo tiene mal futuro desde el punto de vista del cambio ambiental porque si estamos dispuestos a que nuestras vacaciones tengan un costo en CO2 terrible la curva que hasta ahora se ha dado ya hablo como supuesto experto en transportes ya sabéis que todo incremento de PIB representaba un incremento de demanda de movilidad de 2,5 lo multiplicaba por 2,5 por 3 esto ya no está tan claro sobre todo si como parece vamos a poner unos impuestos a los Ryanair de turno etc ergo pensemos en el turismo residencial en unos centros comerciales que le saquen ventaja a nuestra vida al aire libre en la restauración tanto de obras de arte que de estos lo hacemos muy bien como de comer y de la alimentación somos un pueblo que hemos creado buenos alimentos el hábitat para las personas mayores podemos ser y ahí termino la Florida de Europa yo sé que esto es muy duro que lo diga un señor de ciencia de la competencia no no yo quiero que Valencia sea la California de Europa bueno el análisis realista me dice que posiblemente estamos mucho más cerca de ser y más dotados de ser la Florida de Europa que la California coged vuestros PCs y decidme que restos tenéis de algo que que suene a valenciano suene a español suene a europeo incluso que suene a atlántico consecuencia está ahí y naturalmente mimemos a nuestros médicos porque si viene gente mayor a vivir aquí querrá tener una asistencia sanitaria cuando uno cumple los 60 años sabe de la importancia de de una asistencia sanitaria sabe de un buen consejo médico sabe de todas estas cosas por lo tanto nuestro camino no está en crear Google sino en crear estos servicios y este es un debate que debería empezar Llegó el turno de las empresas en este momento hemos hasta ahora hemos oído en muchas visiones con mucho conocimiento sobre cómo podemos orientar esta posibilidad de utilizar la economía la calidad de vida como una fuente estratégica de posibilidades y de valor para todos y ahora nos toca a las empresas y nosotros como TAU lo primero que tenemos que pensar es que siendo una empresa que lleva tantos años en el sector una empresa de un sector tradicional ¿qué es lo que hacemos aquí? en este congreso y en este foro eso ha pasado luego comentaremos cuando hablábamos de por qué estamos en CUIDA y la verdad que se me ocurren tres razones la primera es muy peregrina y muy egoísta y muy personal y es que cuando vi cómo se iba a preparar el foro pues me iba a tener que suplicar para tener la oportunidad de estar en un comité científico como ese con todas las personalidades los buenos amigos que hay ahí y el nivel de los primeros referentes que existen en estos temas referentes de siempre y autoridades de primer lugar entonces bueno ha sido una suerte no tener que hacerlo y tener la oportunidad y por eso también en nombre de Tau y el mío propio pues gracias por poder estar aquí contando estos temas la segunda la segunda la segunda línea para contaros es bueno hacer un guiño a ciertos temas que vimos que hemos estado viendo ayer y veréis que os voy a contar no mucho de lo que tenéis en la ponencia escrita pero sí que me parece interesante en un momento dado ver que si lo que habíamos puesto en la ponencia escrita tenía que ver un poco con todas estas ideas y para ello pues utilizando un poco terminología dialéctica del admirado Punset diría pues fui a un amigo Jonathan Feinberg que es un diseñador un programador de IBM y le pedí que me dejara su algoritmo para aplicarlo a mi ponencia y ver de qué hablaba en ella y entonces resulta que su algoritmo que decía que me analizaba las palabras me analizaba todo lo que había allí y bueno resulta que al final si leís toda la ponencia y extraemos las palabras y las ponemos en sus tamaños por las veces que las utilizamos resulta que efectivamente pues se habla de superficies se habla como no de cerámica es un factor fundamental pero también hablamos muchas veces de calidad de vida y de personas entonces ya solo por eso aunque ahora no se interese nada de lo que os cuento o de lo que vamos a hacer de verdad pues parece que tenga alguna razón y esto es un poco un guiño a toda la que hablamos de las interesantes tecnologías y metodologías que hemos utilizado en nuestros proyectos de análisis semántico de ingeniería canseí para desarrollar productos de que en verdad estamos un poco en esa línea pero ahora ya entrando un poco más para contar lo que realmente hacemos nosotros pues bueno la verdad es que os voy a contar lo que hacemos en S3 en TAU S3 es una unidad de negocio de TAU y TAU es una empresa bueno tenéis toda la información ahí supongo que la conocéis pero si la razón por la que pensamos que podemos aportar algo en esta en esta línea o nos han elegido como un ejemplo para poderos contar hoy es un poco las bases en las que trabajamos yo eso lo denominaría como el ADN de S3 por un lado desde luego y muy importante y en eso hay un esfuerzo importantísimo es el conocimiento que utilizamos para desarrollar las cosas ahí tenéis unos datos del esfuerzo que TAU a lo largo de estos años ha invertido en generar conocimiento mediante desde luego la colaboración de centros tecnológicos de máximo nivel como el Instituto de Tenergía Cerámica y como no como el Instituto de Biomecánica con el que tenemos una colaboración desde hace muchos años desarrollando conocimiento en proyectos una opción importante y en esa misma línea si nosotros también pensamos que somos un poco diferentes dentro del sector porque en principio cuando analizamos cuál es el potencial de inversión que hace TAU en generar conocimiento frente a la competencia pues vemos que estamos teniendo el doble de publicaciones científicas que perdona de patentes y propiedad industrial y unas inversiones muy importantes en ese punto luego nada más por eso aunque eso luego haya que convertirlo en valor y eso es un poco la diferencia pensamos que hemos trabajado mucho ahora lo que nos falta es conseguir todo eso ponerlo en valor ¿de acuerdo? bueno siguiendo con ese ADN por enseñaros cuáles son las bases nitrogenadas que conforman nuestro ADN otro punto importante y otra base en la que configuramos todas las acciones es desde luego la sostenibilidad y la sostenibilidad desde un punto de vista un poco como hablaba aquí que ha entrado ayer que no solamente puede orientarse a los temas medioambientales sino desde una visión global y en ese sentido pues cuando enfocamos la naturaleza de los productos y servicios que ofrecemos la idea siempre es por un lado la sostenibilidad económica en el sentido de que lo que ofrecemos ahora os voy a enseñar los ejemplos son productos porque claramente tienen que pues por ejemplo disminuir el costo de una instalación o disminuir el mantenimiento de esa instalación viendo todo el ciclo de vida del producto y que en general no sean el introducir elementos que sean mucho más costosos ni que afecten a lo que sea a lo que es la explotación de un espacio o una actividad por otro lado aunque sea parezca más difícil de ver lo que también sería sostenibilidad social en la línea de que ya veréis que las propuestas que hacemos pues están destinadas un poco a mejorar y ya entroncando con la idea del foro a mejorar la calidad de vida de las personas a crear espacios que sean funcionales pero al mismo tiempo que permitan a la gente estar a gusto y disfrutar de una autonomía y por supuesto basado siempre en un planteamiento de ética profesional y de honestidad a mí me gusta siempre cuando hablamos de la cerámica decir que es un producto honesto muy honesto porque es muy antiguo pero que se adapta a toda velocidad va más rápida la cerámica de lo que somos nosotros capaces de hacer con ella y finalmente pues bueno no insisto en los temas medioambientales pero os puedo decir que en ese sentido se hacen todos los deberes y es más hay un dato muy potente que es el primero de ahí y es que bueno pues en este momento frente a todo el cumplimiento de las emisiones de Kioto pues estamos por un 25% debajo de las emisiones que eran necesarias por el uso de las mejores tecnologías disponibles que se ha utilizado siempre y llegamos ahora pues un poco al centro de este aspecto y por qué es tan importante para nosotros dentro de este ADN el hecho que estén las personas y es un poco por una esencia muy sencilla y es que en verdad nos hemos dado cuenta de que sí fabricamos productos superficies pero en esas superficies en nuestra línea de trabajo siempre hay personas no hacemos cerámica pues para pantanos o para o para otro tipo de actividades sino siempre hay personas y en consecuencia en los lugares que viven personas hablamos que tenemos un espacio que es el hábito que son los espacios más las personas y en estos casos hablaríamos de los habitantes en esa línea y si nosotros vemos un poco esa visión vemos que hemos trabajado bastante en esa línea y un poco con estos criterios por un lado ya en el año 2003-2004 cuando empezamos los primeros proyectos de colaboración enfocábamos la idea del diseño para todos era una idea un poco previa a la visión más global que tenemos ahora del diseño en la innovación orientada por las personas pero ya es algo que ha prevalecido en todos los proyectos que hemos hecho el hacer que las superficies sean utilizables y útiles para todas las personas independientemente de cuál sea su capacidad funcional por otro lado pues bueno ya con esta nueva terminología que estamos acuñando en este foro y que ya llevamos trabajando en esta línea pues todas las acciones que desarrollamos todos los nuevos productos que enfocamos o todos los servicios que ofrecemos buscan un poco ser diseñados desde la perspectiva de que tengan en cuenta las personas para su concepción es algo que trabajamos muy bien con IVV y lo lanzamos así y bueno y un aspecto ya más puramente estratégico siendo un miembro de CUIDA cuando nos hemos cuando nos preguntábamos el hecho de pertenecer a la asociación que somos fundadores de la misma también éramos un poco como el bicho raro que hacéis los de los baldosas al lado de otros sectores tan claramente vinculados al ámbito sociosanitario por decir así y ahí creo que hemos roto fronteras y por eso también un poco se cuadra que podamos contar las experiencias aquí y ahora ya os cuento lo que hacemos porque todo esto es mucha introducción de cuáles son las intenciones y en verdad lo que nosotros hacemos pues son sistemas de superficies donde la cerámica es la base evidentemente pero son sistemas multicomponentes que incorporan muchas cosas y esos sistemas de superficies pues son multifuncionales porque aparte de ser una cerámica que cubren los suelos o un conjunto de productos pueden hacer muchas cosas por ejemplo hacemos suelos técnicos como los que tenéis en instalaciones de terciario o los que podéis ver en cualquier oficina pero son un poco especiales porque en lugar de utilizar un vinilo para recubrir nosotros utilizamos cerámica pues que por ejemplo disminuye la generación de cargas electrostáticas o permite como no sé tenéis un ejemplo en la exposición de Pini y Felipe donde la de cuida donde todo el suelo es un suelo técnico nuestro y tiene unos coeficientes de fricciones de cerámica que dificultan las posibilidades de tropiezo y ofrecen la seguridad es decir intentamos aportar un valor más a lo que es cualquier acción de ese tipo otra cosa que hacemos pues son todo lo que es en el ámbito del recubrimiento las envolventes las fachadas de los edificios y en esa línea pues bueno contribuyes un poco a la sostenibilidad lo digo en la lectura de este foro pero las cosas cambian cuando introducimos más tecnología y si con los materiales estos los materiales un poquito más inteligentes los acoplamos a estos usos pues aquí tenéis por ejemplo un tipo de sistema que incorpora lo que serían elementos fotonuminiscentes en una matriz cerámica y hace pues que desde los edificios en un momento dado tengan una singularidad en el skyline de la ciudad pero sostenible porque estamos hablando de que captan la luz pensad que es un captador térmico pues es un captador de luz que luego la va devolviendo pero ahora pensad en otro uso como por ejemplo su uso en espacios públicos de interior dentro de un momento de peligro de evacuación en lugar de vernos solo buscarnos las señales lo que tenemos es luz luz que sabemos que es lo que provoca la mayor parte de los incidentes graves en los momentos de peligro también hacemos otro tipo de sistemas son la idea de que tú puedas montar suelos muy sencillos quitándolos y poniéndolos sin tener que hacer obras eso parecerá es un poco la idea de la tarima pero en cerámica nosotros lo llamamos así pero esto da mucho juego porque nos permite introducirnos en espacios muy diferentes y cambiar un poco el concepto de qué es lo que tiene que ser la remodelación de un entorno en esa misma línea pues podemos complicarlo más todavía y si introducimos sensores o elementos funcionales que hagan cosas en esas superficies que se pueden quitar y poner y puedes acceder a ellos pues puedes desarrollar funciones esto es el caso que visteis en feria hace unos años de Cévisama la verdad es que es un es un guiño para poder contar el sistema pero aquí teníamos una balda que incorporaba sensores de presión y que se conectaba con un sistema que hacía que te avisara cuando estabas encima de ella pero la idea la idea es que puedes incorporar sensores en los lugares y también podemos hacer superficies calentitas de cerámica pero no de cualquier manera sino desarrollarlas a través de estudiándolas para que mejoren el confort térmico de las personas son trabajos que hemos hecho en un living lab como el que nos sentaban ayer donde realmente vemos que ese confort térmico pues sea el más saludable y que realmente provoque un confort espacial muy importante bueno y otro tipo de acciones que hacemos pues por ejemplo hacer mobiliario utilizando cerámica pero no como lo que conocéis de toda la vida sino realmente aplicando criterios de diseño y entendiendo la cerámica como un elemento ideal para determinadas aplicaciones en este caso por ejemplo este producto el que era ON pues fue el que a Pum Muebles le permitió ganar el concurso de la esposa de Zaragoza y todas las mesas que visteis allí estaban hechas con este sistema y ahora empieza la complicación y dices ¿por qué empieza la complicación? porque ahora vamos a combinar cosas si combinamos superficies calientes con muebles pues podemos tener muebles calientes y entonces imaginaos una estación de esquí donde acabo de bajar no sé que a Fernando le gusta mucho el esquí y acabo de bajar de la pista y bueno pues siempre estará calentito y me tomo algo ahí y va a ser muy agradable o imaginaos adaptados a otro tipo de climas o distintas circunstancias ¿no? y finalmente en cuanto a lo que son productos aunque tenemos algunas otras orientaciones toda esta línea de productos estos son pavimentos y aquí partimos de un principio muy básico ¿cómo era posible que los sillones o el mobiliario o determinados espacios donde interaccionan las personas se hayan diseñado con criterios ergonómicos y los suelos donde siempre estamos encima de ellos bueno salvo alguno que todos conoceremos que es capaz de levitar un poco nunca se haya aplicado ese criterio y lo que hicimos en el año 2004 2003-2004 pues empezar con el IBV a aplicar criterios de diseño ergonómico a los suelos a los pavimentos y de ahí salió toda una generación de productos que se llaman CIVIS y cuyo lema os podéis imaginar cuál es pues cerámica que mejora la calidad de vida de todas las personas todas diseño universal y la idea es que mejora el confort pues ahí diseñamos todas superficies que disminuyen la posibilidad de tropezar que incrementan la seguridad son sistemas de superficies completos que incluyen por ejemplo para ámbito público como es el caso de CIVISÁGORA los suelos señalizadores pero son los señalizadores que no vienen de una normativa del siglo pasado que lo que hace es que son casi barreras arquitectónicas sino que son confortables para todo el mundo y permiten a las personas con discapacidad visual poder detectarlos y si combinamos CIVISÁGORA con la orientación al patrimonio volvemos a tener un nuevo sistema y CIVISÁGORA es que lo que hace es aplicar todo esto a la renovación del patrimonio histórico eso por un lado pero si aquí abajo lo que tenéis es utilizar la tarima cerámica para utilizarla en edificios de patrimonio donde no se puedan hacer obras y podemos conservar lo que hay ahí y las personas que por ejemplo en edificios dotacionales tienen que sufrir con suelos del siglo no sé dónde pues pueden realmente ser funcionales sin afectar nada de eso y ahora sofisticando un poco más si introducimos todo lo que sabemos de sensores en el ámbito público pues es un poco lo que os contaban ayer que es un poco más llamativo pero que ahora mismo se están instalando en Castellón ya hay 11 instalados y la cosa va más que son dispositivos en la línea de interface peatón infraestructura y son vasos de cebra que incorporan sensores y se conectan con la inteligencia del semáforo y permiten activar los semáforos sin tener que estar pendiente de si eres un niño que lo tienes que tocar una persona mayor o una persona con cierta discapacidad es un poco toda una línea de interacción y dándole una vuelta más si lo aplicamos a los espectros lúdicos pues podemos hacer incorporando en un entorno público todo civiságora con sensores podemos hacer espacios lúdicos pero de bajo mantenimiento muy confortables muy integrados en la ciudad donde se aplica un conocimiento en el sentido de que los niños juegan participando de su interacción con la ciudad bueno en consecuencia todo eso son los sistemas que hacemos que ves que se va complicando todo pero ahora vamos a complicarlo más y es y al final voy a ir a la conclusión que estaba antes comentando ¿qué pasa si con esos sistemas construimos ecosistemas de superficies? vamos a combinarlo todo para conseguir espacios integrales para muchos aspectos pues bueno nosotros entendemos por un lado bueno como veis antes la idea es que podemos construir esos ecosistemas de superficies que sean funcionales pero que también nos trasladen percepciones emocionales en el sentido de intentar encontrar espacios que mejoren la experiencia multisensorial de las personas y que además mejoren su calidad de vida eso es un poco el lema con el que intentamos diseñar esos espacios una propuesta por ejemplo que estuvimos trabajando con Inditex es lo que llamamos CB Shopping que es un ecosistema de superficies que mejoran la experiencia de compra y el punto de venta y ahí que tenemos pues CB Thermia en los probadores CB DIA que es otro tipo de producto que nos he contado que disminuye el cansancio cuando estás de pie mucho tiempo es decir todo un ecosistema de superficies que permite mejorar la experiencia de compra y que incentiva la compra o que incluso puede mejorar el rendimiento laboral porque te cansas menos se disminuye determinadas dificultades trasladémonos al ámbito de la gastronomía con CB Fooding podríamos por ejemplo diseñar lugares donde mejore la experiencia gastronómica en el punto de restauración tengo mi mesa calentita mi suelo calentito en una terraza y con los colores que me recuerdan al Mediterráneo y la textura de la piedra de tal diseñar todo eso o otro ejemplo que también visteis aún recientemente aplicado a lo que serían terrazas urbanas si tenemos superficies elevadas que os he enseñado antes y las podemos hacer con coeficientes de ficción seguros y confortables calentitos como veis allí me grito la alcachofa que calienta las terrazas entonces puedo construir un digamos microclima realmente sostenible en el entorno de la ciudad y aprovechando lo que es el potencial por ejemplo de ciudad mediterránea y ya liándolo todo vamos a construir la mejor ciudad posible lo que llamamos las smart cities con smart materials vamos a intentar diseñar con todos estos sistemas y construir el mejor espacio posible tendríamos pues zonas donde sabes que se producen caídas porque el hielo en invierno llega pues tendríamos un civistermia que funde el hielo y en determinadas zonas tendríamos interacción teníamos marquesinas calefactadas para no pasar frío es decir podemos cuadrar todo esto bueno pues para hacer todo esto también sucede que podemos provocar la aparición de nuevos roles y nuevas acciones con determinados elementos y esto sí que es interesante contarlo porque es una experiencia real y es en la ciudad de Castellón por ejemplo determinados espacios determinados elementos de los que os he contado los hemos ensayado en la ciudad no desde luego vamos con distintos niveles de rigurosidad científica en esa línea por cuadrarlo todo diferente pero donde hemos probado estas soluciones y luego se han convertido en realidades para funcionar y también es un enfoque diferente para cuadrar este asunto como podéis ver ¿cómo es posible hacer esto? pues estoy hablando de sofisticación y de complicación todo el rato y es que es así como decía Gregorio todo se complica todo o sea aquello que pensábamos que podíamos fabricar baldosas y meterlas en un en un contenedor y despreocuparnos aquello se ha acabado y ahora todo se complica y para ello es muy importante nosotros que podemos aportar pues nuestros sistemas de superficies y luego pues lo que hablábamos antes un networking de editores de entornos gestores de espacio o proveedores de funciones si yo necesito a alguien que sepa adhesivos lo movemos junto con mis superficies y doy una solución o alguien de sensores pues lo movemos juntos y damos una solución esa es un poco la visión ¿vale? y para ir acabando la idea es que para hacer todo esto tan sofisticado tan complicado luego supongo que en el debate veremos ciertas dificultades que tenemos las empresas para intentar lanzar estos productos pues el único camino y veo que Gregorio antes también lo comentaba pasa por como dice Alfonso Correña el futuro es co el futuro es cooperar colaborar co-crear no somos ya capaces nosotros con tanta complicación si todos estos retos los tuviéramos que afrontar nosotros solo sería imposible es demasiado complejo y en esa línea tenemos que aprender mucho a hacerlo pues con real hay experiencias muy interesantes ya con empresas del borde en los sectores en zonas frontera donde podemos desarrollar acciones conjuntamente ¿y qué reglas tendríamos que encontrar en eso? pues bueno esto parece muy básico pero si no se trabaja así es difícil y es un poco esos valores a lanzar que es tener un claro la honestidad cuando vas a colaborar eso tenemos que superarlo ya no digo por el temperamento a veces valenciano o el que tengamos cada uno en los nuevos negocios o te planteas un planteamiento ético o va a funcionar mal sobre todo cuando son sectores diferentes que tú no conoces nada la confianza la generosidad pero fundamentalmente estos temas tan complejos para contárselos a alguien que nunca he visto nada de todo esto tienes que creértelo y es un poco como Nadia Campos nos transmitió ayer que incluso le van 5 minutos más porque lo está contando con tanta pasión y se lo cree tanto que es un poco esa visión es fundamental para introducirse en estos conceptos que es una visión que es un poco que es una visión CC por Antarctica Films Argentina